Muy buenas a todos, bienvenidos a una partida sobre el torneo online que se está disputando. Ha comenzado una nueva edición del Melwater Champions Tour. En esta ocasión se llama FTX Road to Miami. Son 16 jugadores que juegan un tos contra todos a ritmo rápido de 15 minutos más 10 segundos de incremento y de los cuales a una sola ronda, de los cuales solo pasan 8 jugadores para jugar cuartos semis y una final. Una partida muy interesante. Vemos antes la clasificación, antes de esta tercera ronda que queda por jugarse clasificatoria. Una partida muy buena entre dos jugadores que están prácticamente arriba del todo. Eri Gaisi y Jean-Christophe Duda. También tengo partidas pendientes de traer. Alguna de Liniar Domínguez que de momento está fuera del corte y en la posición número 11. Y vamos a ver qué pasa con él en esta última jornada de hoy. De momento traemos esta perteneciente a la novena ronda. Una partida muy buena con piezas blancas Arjun Erigaisi. Apertura Reti de momento a lo que las piezas negras Jean-Christophe Duda responde con D5 cogiendo algo de centro. Más movimientos de 4 caballo F6, C4, E6. De momento hemos traspuesto a un gambito de dama declinado y con G3 apertura catalana. Alfil B4 jaque, alfil D2 y de momento en vez de cambiar material se defiende el alfil de B4 jugando A5. Las blancas podrían cambiar piezas pero realmente este peón no se considera un peón débil. Las negras ganan de alguna manera ya fuerza en la columna semiabierta y quizás no es la manera de responder a este movimiento A5. De momento Erigaisi sigue con su plan alfil G2 en roque en corto y A3 preguntando al alfil que quiere hacer. Este vuelve a E7 salvando de momento el material. No ha habido cambios en la partida. Y dama C2 defendiendo el peón de C4 también desarrollando la dama ya que bueno pues hay líneas de la catalana en la que algún momento se puede jugar caballo G5. Distrayendo de alguna manera o eliminando el caballo de F6 y buscar temas de mate. Tras estas jugadas la partida de momento continúa con C6 buscando desarrollar el flanco de dama y son las piezas blancas las que enrocan en corto caballo B, D7 y alfil G5 que aunque vemos no se está clavando al caballo de F6 ya que por medio está el alfil D7 se libera la casilla para desarrollar el caballo de D2. Tras estas jugadas B6 podría venir alfil B7 aunque en esta ocasión va a venir alfil A6 tocando dos veces el peón de C4 caballo B, D2 ya reforzando en caso de que se juegue y por parte de las negras bueno pues hacen este movimiento y torre C1 en la posición. Es más probable que sea más pronto que tarde la columna C. Se trae la torre a la posición también por parte de Jean-Christophe Duda y la partida continúa con torre FD1. Se activan las torres H6 tocando al alfil primeros cambios tras 13 movimientos en el que la partida continúa con alfil por F6 caballo por F6 y ruptura central con E4. Es verdad que podríamos pensar en el que el peón D4 aunque está defendido en dos ocasiones podría venir algún tipo de desviación con esta captura por parte de las piezas negras. No continúa la partida de esta manera. Ahora si caballo por C4 siguiendo una de las líneas y viniendo varios cambios las negras podrían capturar peón en esta posición pero quizás no sería del todo bueno ya que caballo E5 sería movimiento interesante. Se toca por un lado el peón de C6 el caballo está tocado junto con el alfil y la dama pues ahí varía bastante presión sobre dicho punto y las piezas blancas quizás empezarían a estar un poquito mejor en esta en esta posición. Por lo tanto de momento por parte de las negras evitan estos temas ganando quizás un peón central dama D7 y el tema es que tras este movimiento la partida continúa con E5. Eri Gaisi mete presión sobre el caballo de F6 quizás llevarlo a 8 sería una línea se trae H7 con ideas de caballo G5 y en algún momento pues buscar algo de cambio de material. H4 podría ser respuesta por parte de las blancas controlando la casilla de G5 pero en esta ocasión Eri Gaisi decide jugar C5 ataca al peón de B6 y tras estos momentos dama B7 defendiéndolo. Es verdad que por parte de las piezas negras se podría jugar esta captura ya que se estropea un poquito la estructura de peones pero no obstante los peones blancos pues controlan bastantes casillas de la sexta de las piezas negras y aunque es verdad que se ha generado un peón pasado quizás las blancas podrían estar algo mejor en esta en esta posición. Todo esto no ocurre ya que aquí duda decide defender directamente su peón de B6 y tras estas jugadas ahora sí H4 evitando caballo G5. Como vemos el caballo de momento pues ha quedado sin movimientos y la idea de las piezas negras tras jugar torre C7 es pasar la torre al flanco de dama y así liberar esta casilla para que el caballo pueda tener algo más de movimientos y no quedar separado del juego. De momento tras estas jugadas B4 ganando espacio Eri Gaisi buscando pues aprovechar que tiene torres y dama cercano al flanco de dama para así intentar ganar la columna abierta. La partida continúa con torre B8 ya que aunque vemos que esta columna pues está cerrada en algún momento podría abrirse y también las negras tendrían tendrían presencia en dicha columna. Torre A1 y tras caballo F8 como decíamos por otro lado volviendo con el caballo pues un poquito la partida Eri Gaisi juega al fil F1. Quizás Jean-Christophe Duda no tiene otra que capturar en F1 ya que si aquí jugara algo como torre A8 defendiendo dos veces pues el al fil dama 2 sería bastante fuerte. Hay triple ataque no solo sobre el al fil de A6 también sobre la torre el al fil ha quedado clavado ya que si captura ahora en F1 pues tampoco está amenazando mucho más y mínimo pues se podría estar ganando aquí la calidad. Por lo tanto evitando estos temas Jean-Christophe Duda decide capturar en F1 y caballo por F1. El caballo quizás en D2 tampoco tiene muchos saltos en esta posición choca contra alguna de sus piezas se trae a F1 con la idea de maniobrarlo en E3 y quizás con algún tipo de ataque en el flanco de rey. De momento tras estas jugadas la partida continúa con al fil de 8, caballo E3 y dama C8 con ideas de dejar libre la casilla de B7, maniobrar un poquito con sus piezas. Como vemos Jean-Christophe Duda tampoco tiene pues mucho espacio en la posición las piezas van a maniobrar torpemente rey G2 mejorando la posición del rey y torre Cb7 no se había dado antes la casilla. Para la segunda torre tras estas jugadas torreados quizás podríamos pensar en el doblaje de torres en este momento aunque la idea de este movimiento va a ser cubrir la casilla de B2 ya que por lo que va a venir a continuación y así la dama evita que pueda entrar ninguna de las torres en dicha casilla. De momento caballo G6 volviendo a la otra parte del tablero H5 atacando al caballo y caballo E7 retirándose G4 con cierto ataque ya por parte de las piezas blancas en algún momento podría venir algún movimiento con G5 aunque de momento nos trasladamos nuevamente al flanco de dama ya que aquí Duda finalmente captura en C5. B por C5 B por C5 y torre B3 como decimos pues la casilla de B2 pues no está disponible de momento tras estas jugadas ahora si erigáis y busca el cambio de torres y en caso de evitarlo como pasa en la partida puede doblar torres en la columna A aunque vamos a ver que de alguna manera es difícil bueno pues ganar la séptima o la octava ¿no? Tras estas jugadas además son las piezas negras las que buscan este movimiento aprovechando que el caballo se ha retirado finalmente a 7 la captura al paso quizás las piezas negras mejorarían el caballo y además con algún salto en F4 alguna entrada en H4 junto con el alfil podrían ser posibles. Por lo tanto aquí erigáis y decide de momento jugar dama D2 mantiene un ojo sobre la torre de B4 y en algún momento teniendo el centro cerrado el flanco de dama controlado por las piezas blancas como vamos a ver la única ruptura casi que queda para seguir progresando para las blancas es F4. Tras estas jugadas rey G7 dama C3 y tras dama D7 dando la casilla al caballo en C8 y así evitar como decimos pues entradas por parte de las blancas en la séptima y en la octava caballo C2 en la posición. El caballo en E3 tampoco contaba con buenos saltos se retira a C2 controla defiende la casilla de E4 ataca la torre en B4 y tras torre B7 volviendo pues quizás podríamos buscar en algún momento alguna maniobra más para intentar llegar a la casilla B6. Es verdad que está muy bien controlada por parte de las negras incluso con el caballo en C8 que no solo controlaría A7 sino también B6 a una jugada como torre C4 las blancas simplemente quitan la dama y la torre queda atrapada. Se ha quedado sin salida y caballo de 2 está llegando para ganar la partida. Por lo tanto la torre de Dejan Cristóv Duda vuelve a la posición caballo F1 con más maniobras caballo C8 torre A8 entrando en octava pero vamos a ver cómo sigue la partida. Torre B3 dama A1 al fil C7 ya en la posición y dama C1 vuelve la dama a controlar la ruptura en F4. Como vemos Erigay se ha quitado el caballo de F3 también el caballo de 3 que molestaban para hacer dicha ruptura y de momento tras torre B1 la dama se mantiene en dicha diagonal. Torre 8 B7 es ahora lo que se juega por parte de las piezas negras. Es verdad que aquí y por lo que va a venir a continuación quizás Dejan Cristóv Duda podría haber cambiado algo más de material. Y como vemos ahora un torre B2 podría ser molesto está en B1 y quizás en algún momento acompañado por la dama negra no obstante decide retirar la torre D8 en B7 y tras estas jugadas finalmente viene esta ruptura por parte de las blancas. F4 ya en el tablero al fil D8 proporcionando más defensa al peón de G5 caballo F3 todo se traslada al flanco de rey y tras G por F4 dama por F4. Nuevamente se plantea para las blancas cómo seguir progresando la posición y quizás el único o una de las pocas jugadas que puede ser es esta ruptura que va a venir posteriormente. De momento tras estos movimientos ahora Duda quizás está interesado en cambiar algo de material viendo que alguna de las piezas pues se han retirado hacia hacer un ataque en el flanco de rey y de momento la partida continúa con G5. Si se captura en B2 tras estos movimientos pues bueno quizás las negras se activan rápidamente por el flanco de dama no se mantiene la tensión la torre de A2 está defendida también el caballo de C2 y G5 buscando esta ruptura en la que tras H por G5 caballo por G5 y ahora torre por A2. Lo que consigue con este movimiento esta captura ahora Jean-Christophe Duda es eliminar o quitar mejor dicho a la torre de A8 y así liberar la dama de E7 que está defendiendo al caballo en C8. Torre por A2, torre por A2 y ahora dama E7. Hay doble ataque al caballo y aquí para mantener cierta ventaja ya que aunque no ha hecho graves errores Jean-Christophe Duda pues parece que el rey negro puede estar un poquito más expuesto en la posición. Las negras el único contacto que tienen sobre el flanco de rey con sus piezas es a través de esta diagonal podría ser un movimiento como caballo F3. De momento retirando el caballo en algún momento la torre puede entrar o podría hacer daño incluso por A8 y las piezas blancas quizás están un poquito más activas también maniobrando con su segundo caballo y trayéndolo hacia el flanco de rey. No obstante aquí Erigay se encuentra un movimiento ambos con poco tiempo en el reloj también tras 45 movimientos o jugadas jugando torre A3 permitiendo esta captura que realmente no hay otra opción que entregar la dama por Jean-Christophe Duda y es aquí cuando la partida empieza a dar un vuelco en el que el blanco dominaba y ahora son las piezas negras las que lo van a hacer. Un primer error igualando la partida era torre A3 aunque es muy bonito ya que tras dama por G5 jaque la dama queda clavada pero Jean-Christophe Duda entiende muy bien toda esta posición. Y quizás por ver otra línea en la que las piezas negras a dama por G5 pierden podría ser F6 e por F6 jaque tras dama por F6 parece que las negras tienen todo controlado pero torre F3 bueno pues defiende muy bien de momento la dama. Si dama por F4 sería un error capturar a la dama directamente ya que está cayendo el caballo pero existe primero caballo por E6 jaque y el tema es que tras este movimiento pues las piezas blancas están ganando. Rey H6 se recupera la dama de momento bueno pues se cuenta con un peón pasado mejores piezas por parte de las blancas el alfil está atacado habría que retirar una casilla como A5 y bueno pues habría habría ventaja por parte de las blancas. Se recomienda jugar algo como torre F8 y en función de lo que juegan las negras pues seguir maniabrando pero de todas formas F6 no es respuesta si entregando la dama y tras este movimiento torre G3 la dama queda completamente clavada la partida continúa con Rey H6 para así tras torre por G5 realizar este cambio de material y la dama blanca se tiene que retirar a F3. El punto de F7 está controlado por la torre y de momento tras estas jugadas torre B2 clavando al caballo se desclava jugando dama C3 con ataque sobre la torre la torre vuelve a B8 y tras dama 5 aunque el material es favorable por parte de las blancas si cambiamos material no quitamos los caballos y es dama contra torre y alfil en cuanto a los peones pues son los mismos. Este de H5 pues está cayendo sí o sí vamos a ver cómo se juega por parte de ambos jugadores caballo E7 se defiende en C6 de momento y tras caballo B4 importante activar el caballo y además cerrar la columna B. La columna también la tiene controlada las blancas de momento Rey por H5 y dama 4 atacando dos veces el punto de C6 solo defendido en una ocasión. Duda además evita defender dicho peón pero como vemos está lanzando un ataque a un rey que está completamente solo en la posición y con este movimiento y esta captura llega el error de la partida. Ya que aunque es verdad que se genera un peón pasado nuevamente se abre la columna para la torre y además bueno pues el peón primero se tendría que quitar el caballo pero lo peor de todo también es que esta pieza pues ha quedado completamente fuera de la defensa de su rey. Quizás un movimiento como Rey F2 primero retirándose de este importante ataque que pueden tener las negras en la posición pues podría ser interesante. Se juega a caballo por C6 y Jean-Christophe Duda lo aprovecha primero dando un jaque. Tras estos movimientos se juega Rey H3 así Rey F3 alfil E3 buscando mate en F2 y el tema es que además sería inevitable se puede prolongar pero tras estas jugadas como decimos pues el caballo está muy lejos de la defensa. Eri Gaisi con problemas en la posición Rey H3 pero es difícil también seguir en la partida ya que una jugada como alfil F4 que es lo que se juega en la partida amenaza mate con la torre en H2 pero aquí se obvia un movimiento que sería caballo E3 siendo muy importante evitando que la dama blanca pues pueda dar un jaque en D1 y traer la dama al juego. Con el caballo se está defendiendo esta casilla por lo tanto importantísimo lo obvia como decimos duda ya que quiere dar pues mate directo en la posición pero dama de 1 jaque trae a la dama al juego se da un jaque y el rey blanco ya tiene escapatoria vía G4. No obstante Eri Gaisi devuelve bueno pues el error cometido por parte o este último error por parte de las negras jugando dama G1 y quizás un movimiento como dama A1 o dama H1 una vez se quite el rey blanco quizás a una casilla como G4 pues podría venir un jaque a la descubierta sin dudas las blancas estarían mejor pero o incluso cambiando material no si dama H1 pues torre H2 jaque y tras estos cambios pues parece que la partida terminaría en tablas. Se opta por este movimiento y aquí se pierde la dama por parte de las blancas con esta secuencia torre B3 jaque como decíamos si rey G2 por ejemplo pues viene la torre a G3 dando un jaque ganando la dama y tras rey G4 que es lo que pasa en la partida torre G3 jaque ganando la dama además con ello si contamos material tienen perdón torre G3 jaque se juega dama G3 y tras al fil por G3 de esta manera las piezas negras mantienen pieza de ventaja no siendo la torre. Se intenta por parte de las blancas bueno pues buscar ganar un peón se evita con rey G7 y tras C6 tranquilamente duda juega al fil F2 atacando al peón de D4 C7 buscando la coronación y caballo E7 evitándola tras estos movimientos caballo C6 y se captura las blancas están coronando caballo C8 rey F3 y ahora los reyes empiezan a entrar al juego. Tras jugar rey G2 como vemos los problemas de las piezas blancas bueno para atraer su rey es bastante más complejo que el rey negro rey F8 rey D2 rey 8 y caballo B8. Tras este movimiento se genera pues un control por parte de las blancas evitando una pared evitando que el rey negro pueda entrar pero bueno pues la partida continúa con este ataque sobre el peón rey C3 defendiéndolo y tras al fil y un jaque rey B3. Tras jugarse al fil a 5 con ataque al peón de C7 finalmente en esta posición Eri Gaisi decide abandonar no obstante ambos como hemos visto pues están en una posición tremendamente buena prácticamente pasando a cuartos de final y bueno pues si ataca al peón si caballo A6 defendiéndolo pues ya no existe esta barrera en la que el rey pues puede avanzar y tras jugarse rey D7 bueno pues si se intenta atacar el al fil este podría venir a C3 ganando peones y con ello la partida por mi parte nada más mantenemos contacto para otros vídeos un saludo chao.